El objetivo principal sigue siendo el mismo que la primera convocatoria. El programa de apoyo económico a los estudiantes terciarios y universitarios tiene como fin asistirlos a los jóvenes en esta etapa de estudio, promoviendo una igualdad en una actividad tan sensible como es la educación a través de estas becas. Estas becas que van a permitir la continuidad o egreso de los estudiantes que estén cursando una carrera terciaria universitaria y que puedan haber sido afectados por esta situación de pandemia, que en definitiva estamos en la misma situación que cuando hicimos la primera convocatoria allá por agosto. Entonces esto sigue, estimamos que el próximo año también va a ser complicado, entonces tiene como principal objetivo eso, darle continuidad a aquellos estudiantes que puedan tener algún menor ingreso, que su padre, tutor, no pueda seguir dándole fondos para que estudie, tienen este objetivo para que el año que viene puedan continuar o egresar en su carrera que hayan elegido. ¿Cuáles son los montos que se van a asignar el año próximo y de qué forma se van a estar abonando? Bueno, el monto va a ser de 7.000 pesos mensuales, va a ser desde el mes de marzo a diciembre del 2021. Y bueno, se va a hacer de la misma manera que se hizo en la primera convocatoria, es con acreditación en una cuenta de ahorro y a cada becado se le entrega una tarjeta de débito, que es un producto nuevo que tiene la Mutual. Con esta tarjeta de débito pueden realmente usar sus fondos en el lugar donde se encuentren. ¿Y cuándo se realizan las inscripciones y de qué manera o bajo qué mecanismos? El mecanismo es el mismo, pueden ingresar a la página web de la Mutual, ahí van a encontrar un formulario donde tienen que rellenar previa lectura de las condiciones y reglamentaciones, eso siempre se lo recalcamos, que lean, porque hay una serie de requisitos que cumplir, luego te menciono los principales, y adjuntar la documentación que se le requiera para el análisis. ¿Qué les pueden participar? ¿Cuál es ese mecanismo de selección que ustedes realizan? ¿Cuáles son los criterios para decir a tal chico sí o a tal chico va a tener que esperar un poquito más bien? Sí, hay un cambio importante con respecto a la primera convocatoria, donde en la misma estaba destinado para estudiantes de San Carlos. Ahora se abre esa convocatoria a todos los socios. El primer requisito que tienen es que el solicitante sea socio o algún familiar directo, padre, madre, tutor o hermano. Dentro de esas categorías de socios pueden incluirse todas las categorías, las activas, las deportistas, también los titulares de tarjeta mutual, obviamente con una antigüedad mínima de 6 meses, y que tengan sus pagos al día. Ese es el principal requisito, junto con que tengan el 20%, esto también hay un pequeño cambio, un 20% de las materias aprobadas según el plan de estudio que tengan. Quedan excluidas las carreras a distancia y todo aquel solicitante que esté estudiando en San Carlos o en Galvez. El objetivo es que estén estudiando afuera, bueno, ayudarlos en los costos que tengan que afrontar para estudiar afuera. ¿Aquellos padres que por ahí se les hace más cuesta arriba el solventar un hijo que esté en otro lugar, con lo que significa para el alquiler de transporte? Siempre tuvimos como referencia el tema del alquiler. Con respecto a lo que me decías del criterio de evaluación, por supuesto que evaluamos la parte económica, tanto del solicitante como de su grupo familiar, y la situación académica. Recién mencionaba que tienen que tener el 20% de las materias aprobadas según el plan de estudio. Eso es lo que se evalúa una vez que presenten la carpeta. Hay un análisis. Esta vez nos tomamos un poquito más de tiempo porque obviamente la expectativa es tener casi el doble de las solicitudes que tuvimos, porque estamos ampliando la zona, por lo tanto seguramente va a haber más demanda. Se pueden inscribir, bueno, desde el viernes pasado, que desde el 11 de diciembre hasta el 28 de diciembre, tienen tiempo como para acceder al formulario web e inscribirse. Si hay algún tipo de consulta, hay un mail habilitado que es becas.arroba.mutualargentino.com.ar Ahí pueden canalizar todas las dudas que tengan y bueno, a la brevedad serán respondidas. Claudio, ¿qué es lo que sucede con aquellos chicos que ganaron becas o que se inscribieron a lo largo de este 2020 y tengan expectativas para continuarlas en el 2021? Bueno, como lo habíamos enunciado cuando charlamos la ocasión anterior, hubo 40 becados en la primera convocatoria. A esas 40 becas le va a llegar un correo electrónico. No hace falta que se inscriban, sino que le va a llegar un correo electrónico con un pedido de actualización de documentación. Eso vuelvo a repetir, que no hace falta que se inscriban en el formulario los que ya fueron becados. Y una, no sé si lo dijiste y no preste atención, ¿qué cantidad de becas se van a entregar para el año próximo? Bueno, tenemos una estimación. El año pasado, perdón, la convocatoria anterior, recibimos 100 carpetas, perdón, 100 inscriptos, de los cuales 90 habían presentado toda la documentación y salieron 40 becas. Estimamos que se va a duplicar. Pero bueno, es importante recalcar que hay una serie de requisitos, yo mencioné los principales, hay otros, que los chicos lean con anterioridad a la inscripción toda la documentación y las condiciones.